Soy Blanca Con la vista puesta en el objetivo para seguir vivo Con el alma escribo, con el cuerpo todavía respiro Son antiguos los pergaminos que a mi me guían Como tag de nuestra familia o mandalas de energía No busco envidia, busco tu apoyo real Con el puño en alto de verdad dando fuerza espiritual Yo ya no estoy acá pero mi espíritu hace presencia Cuestión de creencia o de entender nuestras vivencias Hay que pasarlo para poder entenderlo Hay que pasar por lo bajo para lo alto ya merecerlo Olvido me dice que me quiere tener de nuevo Con ella yo muero, con esa puta nunca más vuelvo Me quedo plantando mi bandera en donde sea Para que vean que lo del norte se respeta Sin rodeo ni vuelta, directo con la destreza Dejando la sutileza para estamparte la posta en tu jeta Siempre con buenas nuevas ideas que vuelan y renuevan La tierra donde se plantan nuestras cosechas El camino largo ahora es brecha Te chocan un par de cuerpos para que caigas Solo depende de fechas Está claro cuando empiezas a subir Quieres subir con vos, le decís que no Y ahora su visión hacia vos cambió No permitas que nadie te impida crecer No olvides de raíces y valores Eso te mantiene en despierta Con la fe a tope, entre torpe y torpe Respeto golpe a golpe, éxito entre los mediocres Es la diferencia entre el querer y poder Por destino, fuerza de voluntad Sé que va a suceder